Bueno, estamos desayunando en el buffet del Faris Hotel y aquí estoy con Fabi ¡Miren qué linda! ¡Miren su gorrito de Elsa con trenza! ¿Verdad mami? ¡Mamá! ¡Como Elsa! ¡Mamá! ¡Miren el narizito, 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 narizito! ¡Mmm! ¡Está linda! Bueno, hoy es nuestro segundo día en Las Vegas ¡Fabi, saluda! ¡Miren a Fabi con su outfit de Frozen! ¡Ahí está Yaribel, Marito y yo! Así que hoy pensamos visitar el área de New York, New York, Venecia, el Museo de Cera y varios más, así que acompáñenos ¡Fabi! Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Facebook, Instagram y Snapchat para que sigas viendo un poco más de nuestro estilo de vida, compartiendo conmigo. Y te espero para guiarte a ser Shopee, Shopee, Shoppinista. Bye, bye.